Ayer a la tarde teníamos 5 incendios, y uno que se reactivó, el de Quehue, que cortó la ruta, que por eso salió en los medios, cortó la ruta 35. Ese ya está controlado, estamos con una guardia de ceniza en la zona, o sea, una cuadrilla haciendo guardia de ceniza. Después teníamos otro en la zona del meridiano, o sea, lindante con Buenos Aires, con la ruta 30, o sea, el sur de Jacinto Arauz. Ahí también está controlado ese, ahí estuvieron colaborando con nosotros los bomberos de Jacinto Arauz. Después hay otro al norte de Cuchillocó, que ha sido controlado, y nos quedan 3 en este momento que están activos. Uno que hace rato, desde hace una semana, que lo tenemos al sur de Perú, que todavía no hemos podido controlarlo. Otro al oeste de Cuchillocó, que es el más grande en este momento de los incendios que tenemos, y después otro al sur de Liguelcalel. Eso es lo que tenemos actualmente. ¿Qué cantidad de hectáreas al momento se han perdido, como consecuencia? La suma total no la tengo, pero debemos andar alrededor de 80.000 hectáreas afectadas en lo que va de la temporada, o sea, del 1 de noviembre hasta el momento, hasta la actualidad. Bien, y estos focos de los que mencionaste, ¿cuál es el más importante? ¿Qué cantidad de hectáreas se llevó? El más importante, que todavía está activo, o sea, que está consumiendo todavía hectáreas, es el que está al oeste de Cuchillocó, que el último vuelo que hicimos ayer nos dio alrededor de 40.000 hectáreas afectadas. Bien, ¿cómo está trabajando Defensa Civil en este sentido? Bueno, lo que hemos hecho fue pedir colaboración a través del Plan Nacional de Manejo de Fuego, pedimos cuatro cuadrillas que nos vengan a ayudar, son bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, están trabajando con nosotros en los distintos incendios que tenemos. ¿Y la ayuda es porque no dan abasto? No, en realidad porque necesitábamos reforzar las cuadrillas en algunos casos y para poder tener recambio con el personal nuestro, porque venía muy exigido con todos los incendios que habíamos tenido. Recordemos, ¿qué cantidad de personal trabaja en Defensa Civil en la provincia de La Pampa? En el caso del personal operativo nuestro estamos hablando de 35 personas. Pero es difícil mantener las guardias. Sí, sí, aparte, bueno, también hay que pensar en los relevos, ¿no? Porque es muy cansador el trabajo que se hace a campo.